bueno señores ya si es verdad que la cosa se puso fea hay mi madre noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy bueno señores y como le dije ya las bandas armadas tienen miedo por la llegada de la fuerza multinacional y están cruzando hacia la república dominicana hace breve momento se acaban de agarrar un sujeto que era activamente buscado por las autoridades haitianas por pertenecer a una de las bandas más peligrosas de haití y eso no es todo señor vengan a escuchar también cómo es que la banda haitiana e intentarán cruzar hacia la república dominicana así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles tras la llegada a haití del primer contingente policial de kenia como parte de la misión internacional de seguridad un presunto miembro de una banda armada intentó escapar hacia la frontera con república dominicana así informó el medio haitiano america informe en el cual indicó que la persona fue identificada como tijinio miembro de la banda más aterradora y peligrosa de haití intentaba escapar hacia la frontera la mañana del 25 de junio del 2024 en el autobús en el que viajaba se estrelló en la zona trasera y la población lo conocía bien aseguró el medio que informó que al supuesto pandillero los pobladores lo detuvieron y admitió que es parte de la base pandillera talibán el hombre fue atrapado en momento en que se registraba la llegada de la fuerza keniana que aún no ha iniciado operaciones en el país las primeras tropas kenianas llegaron a puerto príncipe haití la mañana de este martes como parte de la misión internacional de seguridad busca restablecer ese país caribeño se trata de los primeros 400 agentes policiales de un total de mil que ha prometido el gobierno de kenia los policías llegaron a haití por el aeropuerto internacional y tuzán de puerto príncipe portando una bandera de su país bueno señores y ese es el primero de muchos que intentarán llegar hacia la república dominicana corriéndole a la fuerza multinacional que llegó este martes al país caribeño para erradicar las bandas armadas así que hay que estarán muy pendiente y alerta porque los verdaderos criminales de haití intentarán evadir la fuerza multinacional intentarán escapar hacia la república dominicana qué opina usted sobre esta noticia y qué medida tiene que tomar el gobierno dominicano contra estos haitianos que intentarán entrar a territorio dominicano cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta a continuación te voy a dejar un pequeño vídeo con más detalles de esta noticia la llegada este martes este martes el primer contingente de policías kenianos a nuestros vecinos haití haití en el marco de una misión internacional para restablecer la seguridad en ese país un país acudido por un nivel de violencias de la pandilla así comprobó en los medios internacionales también sobre este acontecimiento en el día de hoy un avión de una aerolínea nacional que ya aterrizó poco antes de las dos en el aeropuerto por las 14 horas sin 14 horas en el aeropuerto de la capital haitiana con los policías a bordo esta información ha ido acaparando lo que son los medios nacionales e internacionales debido a lo que se acude a nuestro vecino haití el avión había despegado de nairobi el lunes el día de ayer por la noche después de que el presidente keniano william ruto visitara a los agentes antes de su partida pueden ver las imágenes como van llegando o sea bajando ya desde el avión kenia propuso enviar a un millón de policías a haití para esta misión su regulación inicial será de un año y a la que se comprometieron en participar bangladez el despliegue de esta fuerza aprobado por una resolución del consejo de seguridad de la onu en octubre ha sido duramente criticado en kenia haití sufre una inestabilidad política crónica desde hace décadas eso estamos claro desde hace décadas y en los últimos meses se ha enfrentado a un recrudecimiento de la violencia de las pandillas que controlan el 80% de la capital de puerto príncipe la espiral de violencia ha provocado una crisis humanitaria en el pequeño país del caribe ojalá que esta llegada de esos policías kenianos puedan ponerle ya un padre de una vez por todas a esa crisis que hay en haití y que al final no ha sacrificado son los inocentes pero la noticia no termina aquí señores vengan a escuchar lo que acaba de decir el líder de la banda más peligrosa jimmy chiricier así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el líder de la colisión de pandillas jimmy chiricier alias barbecué pidió al gobierno haitiano proporcionar servicios públicos para la clase trabajadora como un primer paso para pacificar el país que hoy vive sumido en el caos la mejor manera de que el primer ministro de transición de haití gary cornier traiga la paz de regreso a la nación es dialogando dijo jimmy barbecué acusó a los políticos y empresarios tradicionales de utilizar la violencia con fines personales y ahora quieren recuperar a la fuerza todas las armas que en su momento distribuyeron el problema que existe hoy solo se puede resolver a través del diálogo dijo el ex policía barbecué desde hace meses anunció un baño de sangre en haití si los políticos corruptos seguían conduciendo al país pero lo responsabilizó a francia canadá y estados unidos de lo que ocurriera en la nación antillana la intención del jefe pandillero de establecer un diálogo tiene como telón de fondo la llegada de los primeros efectivos de kenia dicha nación africana encabeza una fuerza multinacional que junto a la policía nacional de haití comenzará una guerra de exterminio contra la colisión de barbecué que hoy controla el 80% de la capital bueno señores ya el líder jimmy cherisier alias barbecué dice que quiere un diálogo con el gobierno haitiano dice que se logrará paz si los políticos corruptos quieren supuestamente fueron ellos que distribuyeron la arma que hoy controlan las bandas que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no Gracias por ver el video. 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 Gracias.